El Señor nos llama y nos reúne Somos su pueblo, signo de unidad Él está en medio de nosotros Sirve a la mesa, nos reparte el pan El Señor nos llama y nos reúne Somos su pueblo, signo de unidad Él está en medio de nosotros Sirve a la mesa, nos reparte el pan Por todos los caminos, no sales al encuentro Por todos hemos visto señales de tu amor Tu pueblo se reúne, Señora bendecir y ven A celebrar con gozo tu paso salvador El Señor nos llama y nos reúne Somos su pueblo, signo de unidad Él está en medio de nosotros Sirve a la mesa, nos reparte el pan Convocas a tus fieles, nacidos de las aguas A festejar unidos, la nueva creación La sala del banquete se llana de invitados Estamos reunidos y en medio está el Señor El Señor nos llama y nos reúne Somos su pueblo, signo de unidad Él está en medio de nosotros Sirve a la mesa, nos reparte el pan Revelanos al Padre, oh Cristo, nuestra fiesta Aumenta la esperanza de nuestro caminar Tu Espíritu Divino nos da la fortaleza Los bienes que esperamos nos haga pregustar El Señor nos llama y nos reúne Somos su pueblo, signo de unidad Él está en medio de nosotros Sirve a la mesa, nos reparte el pan El vino de la copa ya no es vino, Señor El vino de la copa ya no es vino, Señor Mi cuerpo en el amor, la ofrenda fue el altar de la misma cruz María fue testigo de tu inolación Por él, con él y en él, me ofrezco yo también Padre, tú conoces mi miseria Aquí estoy en tu presencia Tómame La ofrenda soy mi vida, te la entrego, Señor Mi vida por tu aliento que es vida y calor Me doy por mis hermanos Transfórmanos, transformanos, Señor Que todos seamos uno En tu amor Por él, con él y en él, me ofrezco yo también. Padre, tú conoces mi miseria, aquí estoy en tu presencia. Tómame, por él, con él y en él, me ofrezco yo también. Padre, tú conoces mi miseria, aquí estoy en tu presencia. Tómame. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Pero una palabra tuya pasará para sanarme. Eres el pan de vida, a todos haz la paz. Quien come de tu carne, por siempre vivirá. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Pero una palabra tuya pasará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. De que entres en mi casa, pero una palabra tuya pasará para sanarme. Vamos por esta vida buscando la verdad, la paz y la justicia. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. De los apóstoles, María, aumenta nuestra entrega y nuestro amor. Nuestra fidelidad a la palabra, nuestra fe en el poder de la oración. María, tú eres madre de los que hemos dejado, padre y madre, por seguir la llamada del Señor. Ayúdanos, oh madre, a llevar a los hombres el mensaje de tu Hijo Redentor. Madre de los apóstoles, María, inculcanos el celo abrazador que tuvieron un día Pedro y Pablo respondiendo a la llamada del Señor. María, tú eres madre de los que hemos dejado. Ayúdanos, oh madre, a llevar a los hombres el mensaje de tu Hijo Redentor. Amén. 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 Amén.